Consideramos que todo artista en algún momento de su carrera debe ser analizado, al fin de que se pueda valorar si su trabajo ha llegado a culminar, ha quedado establecido como carrera sólida o aún puede dar más. Hubo a Michael Pinshoff en su enorme papel de Mike Marine como músico, productor y empresario discográfico para nosotros visto desde ese ángulo es una persona exitosa, pero al verlo como creador de música en el género que nos inquiere y agrada, sí debemos verlo como una persona original. Para nosotros es una persona que, como algunos de los protagonistas en el género Hadjler G, quizás sin proponerse no se convirtió en una persona irreverente, no acostumbrada a seguir el discurso oficial. Jeffrey Harrison es un cantante de origen británico radicado en Hamburgo desde hace ya muchos años, lugar hasta donde ha forjado y consolidado su carrera musical. Es en este mismo Jeffrey Harrison el elegido por Mike Marine para integrar un sencillo que ha quedado envuelto en la relatividad acorde con el género Hadjler G. El vocalista se ha acoplado a la imagen que se reflejaba en la década de los ochentas en Alemania. La voz ha sido seleccionada por ser lo más cercano a la voz de su creador. En fin, muchos aspectos más que solo nos dicen una cosa, que en el mundo de la música, la insolencia es una excelente oportunidad no solo para mostrar sus capacidades, y que no todo tiene que estar ajustado a una misma regla. Roadrunner Code UK, la muestra clara de que por ser diferente no necesariamente tienes que ser malo, quedando plasmado como uno de los mejores sencillos puestos al mercado en 1987. Roadrunner Code UK, la muestra clara de que por ser diferente no necesariamente tienes que ser diferente no necesariamente. Roadrunner Code UK, la muestra clara de que por ser diferente no necesariamente para conseguirlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!